Ecosistema educativo multiversidad 4.0, la otra forma de aprender. Somos conscientes que enfrentamos una nueva realidad. Por lo tanto, la forma en que enseñamos y en que aprendemos, tiene que ajustarse a esa nueva realidad. Lo comprendimos. Sabemos que ya las clases magistrales aburridas, que no motivan a nadie y que no le gustan a nadie, tienen que quedar en el pasado. ¿De acuerdo? Tenemos que aplicar metodologías que creen aprendizaje significativo. Eso quiere decir que el cerebro las entienda para que sepa plasmarlas en las hojas de respuestas. Los cronogramas están listos. Nosotros tenemos diseñado nuestro programa para que mediante talleres prácticos, en donde el docente va participando con los estudiantes, podamos crear nuevo conocimiento. Aplicamos neurociencias y programación neurolingüística a nuestros programas educativos para que las personas que van a enfrentar las pruebas de estado tengan plena tranquilidad cuando vayan a abordar cada una de las preguntas. ¿Por qué? Porque estudios demuestran que la mayor parte del tiempo se gasta en leer, porque no hay comprensión lectora, y en devolverse. Nosotros desarrollamos una metodología que les va a permitir optimizar el tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos cómo aprende el cerebro. Asimismo diseñamos cada una de nuestras clases. Adicionalmente hay una plataforma que tiene los contenidos y que se puede acceder en cualquier dispositivo móvil desde cualquier parte del mundo. Eso es eficiencia. Eso genera motivación. ¿Y aprendizaje para qué? Para obtener mejores resultados. ¿Qué ofrecemos nosotros? Tenemos las pruebas, los talleres, los simulacros permanentes, la retroalimentación con los docentes, validar el conocimiento, para luego generar unos informes que son particulares por participante o globales por cada grupo de colegios. ¿De acuerdo? Así que, bienvenidos, tienen nuestros datos. Esperamos que disfruten de el Sistema Educativo Multiversidad 4.0, la otra forma de aprender.